Hola peladitos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo un producto de la marca CableTime que es esta estación 15 en 1 que nos permitirá poder tener muchísimas conexiones en vuestro ordenador y vais a poder hacer funciones muy interesantes, muy pros y en este vídeo vamos a ver todas las funciones que nos ofrece esta estación 15 en 1. Por lo tanto hacemos el unboxing y empezamos con el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Como en la parte de atrás vamos a tener muchas conexiones, también vamos a tener refrigeración tanto por un lado como por otro y por la parte inferior. Vamos a tener también gomas antideslizantes y también deciros que esta cajita no es liviana, la verdad que es bastante pesada y esto lo que nos ofrecerá es que sea estable en nuestra mesa a diferencia de este otro que utilizaba hasta entonces que sí que es verdad que tenía menos conexiones pero pesaba poco y de esa forma lo tenía por ahí tambaleando y no quedaba de tan buena calidad. En este caso sí que se ve que es de muy buena calidad, aparte de que con el peso, como os había comentado, en el sitio donde lo coloquemos no se va a mover ni un milímetro. También incorpora este cable de carga de USB tipo C a USB tipo C de un metro y medio. Vamos ahora sí a hablar sobre las conexiones que nos ofrece. Lo primero deciros que vamos a tener un botón de encendido y apagado que nos permitirá poder encender o apagar nuestra cajita. Si nos fijamos por la parte de atrás vamos a tener dos conexiones de USB tipo C, una que serviría para poder cargar nuestros dispositivos de hasta 100 vatios. Esto significaría que si aquí enchufamos una conexión de USB tipo C que va a un cargador de 100 vatios, con esta cajita vamos a poder cargar nuestro ordenador, nuestra tablet, nuestro iPhone, todos esos dispositivos los vamos a poder cargar directamente desde esta estación. También vamos a tener otra conexión de USB tipo C que nos permitiría poder engancharlo, por ejemplo, a un ordenador que en mi caso yo lo suelo hacer de esa forma, lo engancho a esta conexión de USB tipo C y ya podría utilizar todas estas conexiones como si mi ordenador tuviese más conexiones para utilizar. En mi caso, como veis, yo tengo un iMac de 27 pulgadas y uno de los defectos que tienen este tipo de ordenadores es que las conexiones las tendríamos en la parte de atrás y suele ser un poco engorroso encontrar cuál es la conexión. Por lo tanto, con esto ya no tengo ese problema. Aparte, la conexión SD de mi ordenador ya no funciona muy bien, hay veces que falla. Por lo tanto, ya siempre lo utilizo desde esta parte e incluso vamos a tener también la conexión de micro SD. Por lo tanto, punto positivo para la marca ya que nos da esas funciones. Si seguimos por la parte de atrás vamos a tener también dos conexiones de video audio. Uno de ellos es conexión DisplayPort que nos dará una resolución de 8K a 30 Hz y luego también tendremos una conexión HDMI normal y corriente que nos proporcionará también una resolución 8K a 30 Hz. Aparte, si os gustan mucho los videojuegos, sois totalmente gamer, vais a necesitar esta cajita ya que nos ofrece también resolución 4K a 120 Hz, permitiéndonos así una imagen muy fluida. En el caso de que queráis varias pantallas también lo vais a poder utilizar. En ese caso vamos a tener resolución 4K a 60 Hz hasta en tres pantallas. La siguiente conexión que tendríamos sería una conexión de USB de 2.0. Esta conexión es la más sencillita, una conexión en la cual la utilizaríamos, por ejemplo, para cargar unos auriculares o cualquier cosa que no haga falta mucha velocidad. Vamos a poder tener esta opción. También tendremos una conexión Ethernet que nos permitirá tener conexión a Internet de hasta 1000 MB. Ahora si nos vamos a la parte de adelante, también vamos a tener conexiones muy interesantes. Tenemos dos conexiones USB tipo A de 3.0 que nos ofrecerá una alimentación de 5 voltios a 0,9 amperios. Las dos conexiones de SD y microSD. La de SD será de 4.0 y la de microSD será de 3.0. También tendremos una conexión de 3,5 para audio. Otra conexión USB en este caso será la de 3.2 que nos ofrecerá hasta 10 GB de datos y también una alimentación de 5 voltios a 0,9 amperios. Y por último también tendremos dos conexiones de USB tipo C de 3.2 y también nos ofrecerá 10 GB y una alimentación de 5 voltios a 0,9 amperios. Como veis al final es una cajita muy interesante que nos ofrecerá muchísimas funciones y para esas personas que queréis lo mejor de lo mejor en vuestro setup, que sepáis que esta es una gran opción. Por lo tanto lo dejaré aquí abajo en la descripción para la gente que le haya gustado. Y ya salió de la peladito, si os ha gustado este vídeo dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.